bienvenidos amigos del canal bienvenidos amigos estilo gratas yo soy ricardo domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de estilo gracia y en esta cápsula vamos a hablar de una marca de relojes que es interesante tiene buena historia son es la marca de relojes mido mido es una pequeña marca que pertenece al gigante al gigantesco grupo suizo swatch por ello a pesar de ser una marca con poca presencia mediática la innovación tecnológica el diseño temporal y la funcionalidad son características de calidad que la marca te asegura al comprar uno de sus relojes por este motivo en estilo gracia nos detendremos en mido pues creemos que un reloj no sólo debe calificarse por sus materiales o su precio sino en marcas como mido que se mantienen claros y constantes sus objetivos que son ser útil tener equilibrados precios y que dure mucho tiempo como lo logra mido lo logra con calidad innovación al fabricar un buen montaje y un buen servicio de post venta a continuación daremos unos datos breves acerca de la historia de esta marca que celebró hace poco su aniversario número 100 george shen en un relojero suizo experimentado funda mido allí shen and company el 11 de noviembre de 1918 desde el inicio el nombre mido viene del español yo mido en 1920 mido fabrica relojes extremadamente elegantes para dama colores esmaltados en su carátula y correas modernas así como relojes visualmente atractivos para caballeros que alcanzan rápidamente la imagen requerida para el nuevo nombre de la marca mido encontró un lugar en el floreciente mercado automotriz pues produjo relojes en forma de parrillas de radiador en una amplia gama de marcas como buick bugatti fiat ford excelsior o hispano suiza en 1930 mido se concentró en la producción del scroll free relojes muy resistentes y funcionales en particular la invención del sistema del sellado del corcho corona hoy acuadura fue pionero a prueba del agua en una característica que es una característica poco común en aquellos días para 1934 mido lanza su línea multi fort fue el primer reloj antimagnético con movimiento mecánico de cuerda manual resistente al agua y a los golpes multi fort fue el reloj más vendido entre los años 30 y 50 mido desarrolla el sistema power wind que incrementaba la reserva de marcha y la fiabilidad reduciendo el número de componentes de 17 a 7 piezas en 1954 en 1959 el reloj mido ocean star introdujo una revolucionaria caja de una sola pieza que elimina la posibilidad de filtración del agua desde el fondo de la caja la combinación de esta tecnología con el sistema acuadura hacen que los relojes mido soporte en las más duras condiciones con el mismo espíritu de innovación mido rompió de nuevo otra barrera con el lanzamiento del reloj automático más pequeño de dama jamás fabricado en 1967 y en 1976 lanza por primera vez su modelo baroncelli un clásico de gran estética y de instrumentos de cuerda en 1996 mido lanza dos modelos el mido world timer y los dos primeros relojes analógicos que indicaban la hora local de cualquier sitio del mundo al instante y de fácil uso para el 2014 mido entra en una alianza con la uia que es la unión internacional de arquitectos que agrupa a más de 1.3 millones de arquitectos alrededor del mundo en 2018 la marca cumplió 100 años y conmemora los valores que componen su identidad desde hace un siglo que es un diseño temporal calidad e innovación tecnológica esto fue la breve historia y perfil de la pequeña pero gigante marca relojera que prefiere mantenerse pequeña sin tener que exponer su calidad en cada una de sus piezas y que ha sido constante en los atributos que se le han caracterizado si este vídeo te gustó dale like por favor y compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en instagram y facebook compartimos nuevos vídeos todos los días hasta la próxima mis queridos estilo gratas